Tradime celebró este sábado su 40 aniversario. Más de 300 socios, amigos y representantes de las instituciones y organismos económicos de la comunidad se dieron cita en el Hotel Palafox de Zaragoza. Aquí vivieron una velada en la que se puso de relieve el gran trabajo de asociacionismo que Tradime ha hecho en el sector del transporte en estas cuatro décadas de historia. Es un sector en el que el 80% de las empresas o son empresarios individuales o son empresas con uno o dos trabajadores. Es decir, es un sector muy atomizado y necesita absolutamente el asociacionismo, la suma de asociaciones que representen el conjunto del colectivo. Y Tradime lleva 40 años haciendo eso, 40 años prestando servicio a los asociados, pero algo importantísimo siendo el interlocutor frente a la administración. La cita contó con un acto institucional en el que se hizo un repaso a la historia de Tradime, los logros conseguidos en este tiempo y los retos que quedan por llegar. También hubo un espacio para homenajear a los socios de Canos, aquellos que han estado en Tradime desde sus inicios en los años 70. Pues es un día que tenemos que vivir con gozo. Es una ilusión para nosotros celebrar la gran idea que tuvieron unos antepasados nuestros, unos compañeros nuestros hace 40 años, de asociarse, de montar, de crear un punto de encuentro del transporte donde poner en común todas las inquietudes de nuestro sector. Para nosotros es un día de satisfacción. La lucha de Tradime contra el dumping social también estuvo muy presente durante el acto de celebración. Ha sido una de las principales batallas de la asociación en los últimos meses y que ha llevado a poner a Aragón como referente nacional en la lucha contra esta lacra. Afortunadamente en Aragón, después de la actuación que tuvo la Consejería de Veterinación del Territorio, afortunadamente podemos hablar de que ha habido una disminución sensible de matrículas extranjeras trabajando en Aragón. Es cierto que tenemos un nuevo lugar donde hemos detectado nuevas acciones que emplean la lacra social, que es el tema de las cooperativas, pero afortunadamente podemos hablar de que está siendo un éxito y Aragón es pionera y es referente nacional en el tema de la lucha contra el dumping social. En sus 40 años de vida Tradime ha contado con cerca de 2.500 socios. Actualmente son más de 700 asociados los que se benefician de los servicios prestados por la asociación. De cara al futuro Tradime busca seguir creciendo. Y es que su vocación asociativa no tiene límites y quiere continuar uniendo la fuerza de los transportistas aragoneses en un proyecto cooperativo en el que todos sumen.